Los vendedores tienen claro quién es el culpable del descenso en las ventas. Con un gobierno que sale un día y otro también diciendo cosas tan incongruentes como que quieren prohibir la venta de vehículos diésel en un plazo breve, los gasolina también, los servidos también, la gente no sabe qué hacer. Hay financiación pero también incertidumbre. Solo compran los usuarios a los que no les queda más remedio que estrenar vehículo, no así las empresas. Están optando ya por no comprar un coche, sino por hacer un contrato de renting a dos años, a tres años, tal cual que cuando vence se libran del coche. Los que repuntan son los coches alternativos. El año pasado se matricularon en Castilla y León más de 2.500 híbridos de gasolina y 430 de autogás. Las ventas se multiplicaron por cuatro. Podemos ahorrar hasta un 40% con respecto a los carburantes tradicionales. Los usuarios tienen cada vez más claro que la autonomía ya no es un problema. Puede estar en torno a los 1.100, 1.200 kilómetros, ya que estamos sumando la autonomía que nos dan los dos depósitos. Y que además circulan con la tarjeta ECO. Etiqueta que te permite acceder a las ciudades en los episodios de restricciones de tráfico. El sector está a la espera de que el nuevo gobierno defina las nuevas estrategias y lo que sucederá con la reforma laboral.